Para patear el primero en la tanda Un arquero de época, Manuel Neuer Ha clavado el penal 12 pasos y un disparo, lo están separando de un festejo Llegó a picarla y la clavó Qué sangre fría Lo mete pegadito la base del poste Imposible para el arquero Brillante manera de cobrar el penal Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal Hasta Sabón Maravilloso Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Entra en el ángulo inferior Ni tirándose tres veces el arquero llegaba Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo Y metió la pelota en el fondo Y ahí está toda la mirada puesta a ser él Y la pelota dentro Así es como se patea un buen penal Y se prepara para cobrar un penal trascendental Termina el gol, cuánta calma Qué tranquilidad Qué nervios más templaditos Qué bien ha clavado ese penal Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora Entra la pelota Espectacular gol Un gol de infarto Así lo convierte Preparado ya para patear Esta pera máxima O una máxima pena si no lo convierte Y marca desde los 12 pasos Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana Muchas veces Ha clavado el penal El jugador que mira fijamente A la pelota, la pelota que ni lo quiere ver No sabe ni como le va a pegar Si le va a pegar un bombazo que Brillante manera de cabrar el penal Que no piensan terminar con esta tanda Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Qué pedazo de gol que ha clavado de verdad Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Nos preparamos porque esta historia va para largo A colocar y abajo A colocar y abajo Esos tiros son imposibles de atacar El ha picado Qué habilidad para tirarla por arriba del arquero Lo atajó Lo atajó Y está entre los mejores cuatro Qué tranquilidad se le notaba A la hora de atajar ese penal Pues vamos a ver Os vai Todavía está aqui ¿Verdad? uce Gracias por ver el video.